Las comisiones que fueron escuchadas expresaron sus opiniones con relación a la aplicación de la Ley 3318 sobre partidos políticos y que contempla algunas disposiciones que entran en conflicto con las normas estatutarias de ese partido, según informó el expresidente Leónel Fernández. Los compañeros que están aquí, los que nos han visitado hoy, al igual que todos los compañeros de nuestro partido en los distintos niveles, solo aspiran a mantener la unidad de nuestro partido. Y eso se logra en base a un diálogo constructivo, a ser capaz de escuchar las diferentes opiniones que se tienen. Desde hace semanas, decenas de dirigentes del PLD de las 14 provincias del Cibao, del Gran Santo Domingo y otros puntos del país han estado demandando a las autoridades de esa organización, vía carta, escuchar sus inquietudes. Lo han hecho por la base del deseo, la voluntad expresa que tienen, de que esto, en lugar de ser un mecanismo de debilitamiento del partido, contribuya a nuestro fortalecimiento. Españero Reinaldo. No, no, no. Me identifico plenamente con lo placer por usted. Los primeros dirigentes en ser recibidos fueron los integrantes de la llamada corriente institucional que coordina el profesor Melanio Paredes. Que a pesar de que acudimos a este llamado, nosotros mantenemos en los tribunales nuestra demanda para que el comité político y el comité central se aboquen a convocar al noveno congreso ordinario. Nosotros creemos que es preferible, que es mejor, que esos compañeros dirigentes de nuestro partido tengan la posibilidad de establecer un diálogo con la alta dirección del partido antes de proceder a incoar cualquier tipo de acción judicial. Ante la crítica que hizo el miembro del comité político del PLD, Francisco Javier García, a la reunión, el presidente de ese partido lo llamó a que también escuche a los miembros del PLD. Este jueves continuarán siendo escuchados miembros del PLD del Gran Santo Domingo y la Región Sur. Jessica Soriano, Noticias S.N.